Nadie se imagina cuánto me dolió tener que dejar mi tierra Pero tenía que hacerlo, buscaba el futuro de los míos Y hoy que estoy tan lejos de ellos, quisiera dejarlo todo y volver Porque estoy aquí, pero mi corazón está allá Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací La llevo en mi corazón y no la aparto de mí Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Tuve que dejar mi patria en busca de un porvenir Vine cargado de sueños, pero murieron aquí No era como yo pensaba, ni como lo imaginé Mi gente es muy diferente Y hoy quiero volver Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Esta banda gorda ¡Bueno, por favor! ¡Si! ¡Gracias por ver! Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Aunque me encuentre lejos de la tierra donde nací Me llevo en mi corazón y no la parto de mí Y no pierdo la esperanza de que algún día regresaré Y con mi gente querida sé que muy pronto estaré Porque estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Estoy aquí, pero mi mente está allá Y no pierdo la esperanza de algún día regresar Dímelo Peñazoazo Tranquilo muchachos Señores pasajeros, soy su sobrecargo y su salida En nombre del capitán José Virgilio Peñazoazo y toda su circulación Deseamos que hayan tenido un vuelo agradable Y que tengan una estadía feliz en esto cualquiera que sea su destino final Y gracias por volar en contra A-Line ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.